¿Qué tal amigos y seguidores de la página de Política en Red? Buenas tardes, yo soy Sofía Ceballos y esta tarde les vamos a presentar la siguiente información, sin antes recordarles que nos sigan en nuestras páginas. El panorama de casos COVID-19 en el municipio se ha extendido rápidamente, afectando no solo a comercios locales, sino también a estudiantes. Tal es el caso de la Escuela Secundaria y de Bachilleros de Artes y Oficios ESBAO, a donde se han registrado varios casos de contagios de coronavirus. Sin embargo, este día, mediante un comunicado oficial, la Escuela Secundaria General Nº 1, Enrique Herrera Moreno, suspendió sus actividades por registro de casos positivos entre la comunidad estudiantil, siendo que tanto alumnos como docentes tendrán que ser impartidos y tomados vía virtual hasta erradicar los contagios. Gracias por visualizarnos.